¿Por qué invertimos toda nuestra energía en pasárnosla peleando en nuestros matrimonios? Si todo comenzó con amor, con cariño, con pasión, con besos, con abrazos y romanticismo, ¿qué pasó? ¿Cuándo comenzó? ¿Y qué está causando estas peleas diarias en nuestros matrimonios? La respuesta junto con Menchi en Hablemos de Familia. ¡Gracias! Todos los amigos del gozo, les saluda el pastor Arnaldo Rafael Cruz Figueroa. Uy, te quedaste sin nombre hoy. ¿Sí? Menchi Cruz. Señores, parece que mi papá y mamá no tenían más nada que así. Bueno, vamos a ponerle nombre y apellido a este muchacho. Y nos dieron todos los nombres del mundo. Estamos muy contentos, Menchita. Estás, pareces una nube de azul. Vamos a salir flotando de aquí hoy. Estás muy linda, señores. Qué bendición es que el Señor guíe a uno para escoger la pareja de uno. No sé quién guió a Menchi, pero a mí me guió el Señor. A mí también. Sí. Por lo dijo así como diciendo, bueno, a mí también. Está bien. Eso es así. Bueno, señores, mucho gusto poder saludarles en esta noche. Estamos... ¿Viste? ¿Qué? ¿Por qué peleamos? Yo se lo dije emocionado así, Menchi, qué linda tú estás. La subí a las nubes y todas las cosas. Y ella, sí, a mí también me guió el Señor. Esas son las situaciones, hermanos, por las cuales muchas parejas están enfrentando situaciones de peleas. Y cosas pequeñas como estos intercambios que hemos tenido Menchi y yo son las que le pasan a millones de matrimonios todos los días. Y hoy nosotros queremos compartir con ustedes por qué peleamos. Es el tema de esta noche y vamos a conversar junto con Menchi, ella desde el punto de vista como mujer y yo desde el punto de vista como caballero. ¿Por qué es que nosotros en los matrimonios, todo lo que comenzó con abrazo, con amor, con cariño, con besos, con intercambio de palabras y de palabras de afirmación? Hoy se ha convertido, bueno, en un ring de boxeo. Saludamos a nuestros amigos Menchi que ya están conectados con nosotros. Hay gente de Perú, hay gente de Carolina del Norte, hay gente de La Habana, Cuba, allí de la Iglesia del Cerro. Hay gente que nos está saludando de Bucaramanga en Colombia, de Cárdenas, Tabasco, desde Bolivia, de Búfalo, Nueva York. Nos está saludando también la doctora Catherine Encanto que está en Maryland. Está frío para allá. No, 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 me están contando que ya se puso caliente la cosa por allá arriba. Pues ya podemos visitarla entonces, doctora. La gente de Chiapas, México, saludos. Allí está nuestra amiga Yelitza desde Venezuela. La gente de Carmen de Bolívar en Colombia también nos está saludando. ¿Dónde queda Carmen de Bolívar? Yo no había escuchado eso. No, no me preguntes porque no vuelvo a decir en dónde queda porque tengo que estudiar geografía de Colombia otra vez. Pero tú habías escuchado ese nombre, Carmen de Bolívar. ¿Cómo es? Carmen de Bolívar. Bolívar es el departamento. Ah, Carmen de Bolívar. Bueno, ok. Saludos a nuestros amigos del Salvador. Gracias a la gente del Salvador que nos trató Menchi. No, 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 no. Súper mega archilindo. Yo creo que lo mejor que tiene el Salvador es su gente. Y las pupusas. También a nuestra gente de Chile, de Atlanta, Georgia. Desde, nos están saludando también. Se me fue desde Belice. También están con nosotros. Oaxaca, México, de Matamoros, de aquí de la Florida, de Chiapas, México, de Tatahuacapán, Veracruz. Ese sí no me lo sabía yo. Tata Huicapán. Tata Huicapán en Veracruz, en México, en Cali, Colombia. También nos saluda nuestra gente de Puebla, México. Bueno, si nos quedamos aquí, nos la pasamos nosotros solamente saludando a la gente. Y también saludos a los primeros que escribieron, que ya se nos habían ido adelante. Saludos a todos sus primeritos que siempre escriben. Muchas bendiciones para ustedes también. Bueno, cada semana, señores, nosotros estamos hablando sobre situaciones matrimoniales. Si usted va al YouTube de su servidor, el pastor Arnaldo Cruz, hay una nueva sección ahora que creó YouTube Menchi, que te la comparto. Esto salió recién salidito del horno y ya nosotros estamos al día con eso. Hay una sección ahora que YouTube abrió que se llama Podcast. ¿Ah, sí? Así que ahora usted va a Podcast allí en el canal de Arnaldo Cruz y usted va a encontrar toda la serie completa de Hablemos de Familia que hemos estado haciendo. Solo audio. Y video. Interesante. Sí, si no, no, nos estamos al día con todo lo que está pasando. Muy bien, ¿cuáles son los motivos, Menchi, que están produciendo que los matrimonios de hoy con situaciones grandes o pequeñas nos estemos discutiendo? Bueno, empecemos por hablar de lo que pasó cuando empezamos el programa. Bueno, si Dios lo puso en tu corazón, hablemoslo entonces. Diga usted. Hablemos de Familia. Yo te voy a escuchar, yo te voy a escuchar. Ok. Diga. Una cosa es lo que tú digas y otra cosa es, o bueno, una cosa es la forma en que tú lo recibas y otra cosa es como yo estoy sintiendo que lo estoy expresando. Ok. Para ti, mi expresión, mi reacción no fue emotiva. No. O no fue certeza. No, no, pero la gente puede decir eso. Ah, bueno, yo no sé. Ellos se dieron cuenta que fuite seca. Sigue. Sigo. No me interrumpas, espérate. Pero eso no quiere decir que eso es lo que yo esté sintiendo. Parte de los problemas que tenemos como esposos y los pleitos que se forman es porque mal interpretamos. Entonces, aquí viene la palabrita. Tenemos que ser más asertivos. Tengo que ser más asertiva. Y si no eres más asertiva, por lo menos sonríe más. Ok. Repítelo otra vez. ¿Cómo fue? Si no fuera más asertiva. No, no, no. Lo que me dijiste al principio del programa. Menchi, estás muy linda hoy. Te ves como toda una nube de azulito. Muy bonito. Ok, dime cómo tengo que reaccionar porque no sé. Ese es el problema, familia, que enfrentamos los matrimonios. El primer problema que enfrentamos como matrimonio y por qué se causan las peleas se llama interpretación. No puedo decir mala interpretación, sino interpretación. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros expresamos las cosas de una manera que es quizás nuestra forma de ser. Que es quizás como nosotros sabemos expresarnos. O es como nos criaron. O es como nos sentimos nosotros más cómodos. Pero no necesariamente tu pareja lo interpreta de la misma manera. Como yo fui muy efusivo dándole mi piropo a Menchi. Pero Menchi fue Menchi. Otra cosa que puede influir mucho es también el estado de ánimo de una persona. A lo mejor esté agobiada del día o cansancio o simplemente ser Menchi. Exacto. Nada más. Pero ese puede ser un tema de discusión. La forma en que nosotros reaccionamos y la forma en cómo recibimos el mensaje que nuestra pareja nos está dando. Ahora, una de las cosas que ayuda, porque me gustaría esta noche, Menchi, que hagamos algo diferente. Siempre dejamos la solución para la segunda parte del programa casi para el final, ¿verdad? Pero ¿por qué hoy no hacemos algo diferente y vamos tratando el caso y vamos tratando dando un par de soluciones? ¿Te parece bien? Dale. Ok. Entonces, en este caso de la interpretación, una de las cosas, desde mi punto de vista, que nosotros debemos aprender como hombres a expresar, es dejarles saber a nuestra pareja que es una seca aburrida. Gracias. No con esas palabras, ¿verdad? No con esas palabras, pero uno por lo menos sería el que le dice, Mira, mi amor, parece que tú eres menos expresiva que yo, ¿verdad? Pero me gustaría, a mí me encantan, o sea, yo me encantan, parte del lenguaje del amor que me funciona a mí es, este... Palabras de afirmación. Las palabras de afirmación, ¿verdad? Mira, dice Lupita, que si tú mantienes eso, entonces tú eres una presumida. ¿Verdad que sí? Entonces, sí, sí, sí. Gracias, Lupita, por ese comentario. ¿Puedo decir por qué? Pero no es por ser presumido. Ahí es que voy. Puede parecer. Puede parecer presumido. Entonces, uno tiene que tratar de asegurarse que aunque sea mi zona de confort, o aunque para el otro se sienta frío, quizás para usted no es frío, quizás para usted sea la forma más expresiva, casi explosiva de usted expresarse, pero tiene que entender que cuando uno se casa, no debe pensar solamente en yo sentirme cómodo, sino también de hacer sentir cómodo y bien a mi pareja. Ok, dale, otra vez. Vamos a ver. Señores, la tercera es la vencida. Muy bien. Muy buenas noches, apreciados hermanos. Qué gusto compartir con ustedes hoy. Mi amor, me alegra poder compartir contigo hoy. Estás ultra mega archi, linda. Te ves así de azulito, toda una nube. Pareciera que el Señor hoy me está subiendo al cielo. Gracias, amorcito. Eso es solo para ti. Ve, ya eso, eso, claro, usted le vio la cara a Benji, fue casi ella. No, ¿sabes qué? Hay algo, no sé qué tiene que ver, tiene que haber algo por ahí guardado en algún lado, pero le comentaba en estos días con Esther que yo tiendo a sentirme un poco incómoda cuando expresan muchas, ¿cuál es la palabra? Cuando me dicen muchas cosas de, muchas palabras de afirmación, yo tiendo a sentirme incómoda, elogios. No, no me siento muy cómoda con que las personas me estén elogiando. Llega un momento en que me siento rara, me siento incómoda, me siento extraña. Pero no te preocupes, para no pasar por presumida, voy a aprender. O si no, yo aprendo también, le digo, Benji, qué fea veniste hoy. No, 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 no. No, porque esa es la consecuencia que trae cuando uno solamente piensa en uno en el matrimonio y no piensa en su pareja. Siempre es bonito, el escritor no es adventista, pero creo que es cristiano Gary Chapman que habla, escribió los cinco lenguajes del amor y es bueno que todo matrimonio lea este libro. Lea este libro para que entienda cuál es el lenguaje de amor que le funciona a usted y también el lenguaje de amor que le funciona a su pareja. Y es cuando uno aprende a conocer esos cinco lenguajes, cuesta mucho tratar de complacer el lenguaje de amor que la otra persona necesita. Cuesta mucho porque no es el mío. El lenguaje de amor de Arnaldo es muy distinto, completamente distinto al mío y a mí me cuesta mucho llevarlo a cabo. Ahora, eso no significa que me voy a quedar de brazos caídos y que no voy a hacer absolutamente nada para aprender. Muy bien, déjame hacer una encuesta, Menchi, breve. Porque ya quiero hacer la encuesta, ¿verdad? Dándole seguimiento al mensaje de Yelitza. Ella dice, mi lenguaje del amor es la atención. Ok, vamos a hacer una apuesta tú y yo aquí. Vamos a ver, tíralo. Las mujeres, en su mayoría, su lenguaje de amor va a estar inclinado hacia el servicio. Vamos a ver, vamos a ver. Y el de los hombres, no sé cuántos hombres estarán conectados, y el de los hombres, la mayoría de ellos va a escribir un porcentaje muy alto, van a ser las palabras de afirmación. Ok, vamos a ver, señores. Hay más lenguajes de ahí, o sea, solamente puse uno y uno. ¿Cuál es su lenguaje de amor? Escriba allí en el chat y nosotros vamos a estar leyendo algunos de los comentarios. Ahora mismo, ¿cuál es su lenguaje de amor? O sea, ¿cómo te sientes bien? O sea, ¿qué te gusta que te diga tu pareja? O que hagan por ti. O que hagan por ti. Vamos a ver qué dice la gente. Si es servicio, dice Carolina, tiempo de calidad. Muy bien, o sea, cuando le dedican tiempo, ella siente que le están sacando un espacio especial para ella. Muy bien, alguien más que escriba dice, dice Luisa, el mío es de palabras y abrazos. Dice Diana, acto de servicio. Dice Ángela, mi lenguaje de amor son palabras de afirmación. Gracias, Ángela. Gloria a Dios. Bueno, Gina dice que los cinco. Ay, comadre. Gina. Eso está complicado. Bájale algo, Gina, bájale algo. Los cinco está duro. Dice Yelitza, detalles. Dice Cristian, déjame ver. ¿Cómo la pasó en El Salvador, pastor? Súper bien. Dice Morales, me gusta que me escuche, que no me deje hablando solo. Dice, ¿verdad? Dice Amarilis, palabras y abrazos. Dice Dani, el mío es servicio. Dice Dayana que se comunique. Dice Lulu que soy muy dulce. Pero te se fue Randy Reyes. Dice, lo que pasa es que en algunos casos, por ejemplo, como el mío, no sé expresarlo mucho, pero no quiere decir que no la ame. Sí, sí, pero es bueno que lo demuestre también. Me gusta, dice Eduardo, que me dé detalles, que me haga el café, dice Rosy, que tenga contacto físico, dice Luis Valentín, de calidad. Dice Morena, tiempo de calidad y que me haga sentir importante. Calidad de tiempo y atención, dice Deyanira. Dice Juanita, tiempo de calidad y atención. Acto de servicio, dice Ego. El mío, dice Marta. Se me fue Marta. Contacto físico y atención. Ok, muy bien. Dice Nicola Fetos. Dice Jonathan, palabras, besos y abrazos. O sea, un combo completo agrandado allí. Dicen. Sí, dice que el de ellos apoyan las tareas domésticas. Y dice Aniel, dice Aniel que los hechos hablan más que las palabras. Pero los dos. Pero los dos. Muy bien. Tiempo y comunicación, dice Judy. Dice Randy, mi forma es servicio. Y dice Luz, el mío es que cuando yo le pido algo, él corre a llevarme las cosas. Respeto y afecto, dice Anéstor también, que se preocupe por mí, dice Virginia. O sea, es interesante esos detalles de amor o ese lenguaje de amor que usted utiliza. Menchi, ¿cuál es el lenguaje de amor que usted identificó con el cual usted siente que su pareja, en este caso yo, la hace sentir bien? Ok, repite la pregunta. ¿Tu lenguaje de amor cuál es? El mío, actos de servicio. Ok. Sí. Yo me siento. O sea, tú lo que necesitas no es un esposo y no un diácono. No, yo no necesito chocolates, yo no necesito flores, yo no necesito ni gift card, ni tarjeta, ni nada. Eso sí, yo siento que me ayudan en las cosas que yo necesito hacer, no solamente en labores de la casa. Por ejemplo, cuando yo tengo una transmisión o tengo que hacer algo, a mí me gusta cuando Arnaldo me llama media hora antes y me dice Menchi, vamos a prender el estudio, vamos a chequear el micrófono, preparemos todo, las cámaras, las luces, que todo esté bien. O sea, el que se preocupe por mis cosas y, o sea, eso que él hace con lo de las transmisiones que yo tengo sola y que él se preocupe porque todo me salga bien, eso a mí me gusta. Igual cuando él coge la basura y la saca él solo y yo no tengo que pedirle el favor, eso a mí me encanta porque siento que no tengo que estar pendiente a tantas cosas. A mí me gusta más esa parte, cuando Arnaldo se preocupa de que yo, que alivianes mi carga, esa es la palabra. Ok, bueno, mi lenguaje de amor son las palabras de afirmación. Este Menchi es muy buena en eso, pero... A veces me apagó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Parece que me hacen clic ahí. Sí. Oren por este martir, hermanos. Pero muchos matrimonios también tienen esa situación. Entonces, una de las cosas. Ahora, ya cuando no reconocemos el lenguaje de amor, ¿verdad?, de nuestra pareja, eso causa situaciones y discusiones en la pareja porque uno espera algo y la pareja no se lo da. Pero entonces, si los que nos están viendo ahora mismo, están con su pareja al lado, aprovechen ahora mismo y díganle a su esposo, mis... Mi lenguaje de amor. Mi lenguaje de amor es este. Y díganle a su esposo o a su esposa cuál es su lenguaje de amor. Y entonces vamos a tratar de ubicarnos cómo es la forma de hacerlo. Correcto. Y entonces, exacto, déjeselo saber para que la persona entonces comience a trabajar en eso. Porque a veces los hombres somos medio, estamos en otro mundo, las mujeres también se van a otro mundo. Entonces, es bueno que ambos conozcan cuál es su lenguaje de amor para que puedan comenzar a trabajar en esa parte. Muy bien. Pasemos ahora a otro caso que trae muchas situaciones y tiene este defecto los hombres y las mujeres. A ver. Y eso se llama una palabra de cinco letras. Y ahí va. Y la primera comienza con C. Y luego le sigue una E. Y luego le sigue una L. Y terminamos en celos. ¿Qué hace que una persona sea celosa? ¿Qué hace que una pareja termine en discusión por esta situación de celos y desconfianza? Bueno, pueden haber varias razones. Tire usted la primera. Una puede ser que esté dando motivos para que lo celen o para que la celen. Dime tú otra. Una es el ADN cultural. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con el ADN cultural? Las personas de ciertas ciudades en algunos países, de ciertas islas, de ciertos países, por ejemplo, en el caso del Caribe, donde yo vengo, tendemos a ser personas muy alegres, muy sabrosas. Y se nos pasa la mano con el sexo opuesto, ¿verdad? De prestarles demasiado atención a alguien que no es nuestra prioridad. Y eso entonces causa celos y desconfianza en nuestra pareja al darse cuenta que somos muy alegres con el otro, pero somos muy opacos con los de la casa. Ok, entonces tenemos que pueden ser reales, porque están dando motivos. Tenemos un asunto cultural. Otra razón por la que pueden surgir los celos es porque haya habido alguna infidelidad en algún momento o alguna señal de infidelidad. Un mensaje de texto, una fotografía, algún movimiento raro que uno haya visto, y se queda entonces la duda, la desconfianza. Otra razón por la cual caemos en esta situación de celos se llama secretos. Cuando usted comienza con el celular y no lo deja en ningún sitio, cuando usted le pone clave a todas las cosas, cuando usted dice que no puede compartir los passwords de sus redes sociales con su pareja porque todo el mundo necesita de qué, ¿cómo se llama? Es privacidad. Entonces eso comienza a causar en la otra persona, comienza con una curiosidad. ¿Por qué será que él no me deja tener eso? ¿Será que él? Entonces luego comienza ya con una desconfianza y termina entonces celos y finalmente con una pelea y muchos de ellos hasta con una separación. ¿Cómo resolvemos eso, Menchi, entonces? Ok, ¿cómo resolvemos los celos? Primero, si los celos son reales, o sea, si hay alguna razón por la que la esposa o el esposo está sintiendo celos, recuerden una cosa, queridos. Si hay algo que a nuestro esposo o a nuestra esposa le esté incomodando, nosotros somos parte de la solución. No es que el problema se soluciona aquí de brazos cruzados. El uno se cruzó de brazos, ojalá no, yo soy así, pues digamos así. Si hay alguna persona que anda rondando alrededor de Arnaldo, yo le digo a Arnaldo, mira, no me gusta la actitud de esta persona, no me gusta el tipo de acercamiento que está haciendo, ni tampoco los comentarios que hace. Me gustaría que lo tomaras en cuenta. O sea, no le estoy dando una orden de que tome distancia, pero sí le estoy diciendo las cosas que empiezo a ver. Entonces ahora él decide tomar las decisiones. Por el amor que Arnaldo me tiene, entonces él comienza a tomar decisiones para hacer que ese acercamiento o ese tipo de confianza del sexo opuesto se ha creado, él comienza a hacer los arreglos. Yo me empiezo a sentir tranquila y me siento libre, aunque no vaya a pasar nada o aunque él no tenga ninguna intención, pero uno nunca conoce las intenciones de la otra persona. Sí, hay gente, ¿verdad? Dice una persona, pero también si él anda en el asunto, se pone a celar a su pareja como para hacer sentir a la pareja culpable. Eso es verdad, eso pasa. O sea, hay personas que andan en una situación media extraña y entonces le dicen que no, que tú estás viendo cosas que no son, que tú te estás poniendo loca, todas esas cosas. Eso lo hemos visto, señores, miles de veces. Miles de veces de que uno anda tratando de culpar al otro para que no se den cuenta lo que uno realmente está haciendo. Entonces, esa situación no solamente hay que hablarla, esa situación hay que detenerla y resolverla lo más pronto posible porque los celos, cuando, por ejemplo, cuando una persona está celando, porque este es el otro caso, cuando una persona está celando, mira, un día vamos a hablar de los celos nada más. Cuando una persona está celando a otra y la otra no está pensando en nada de eso porque usted le está metiendo algo en su cabeza que no está pasando, tenga cuidado porque usted también está poniendo un peso, induciendo a esa persona a que mire a la otra persona cuando al principio ni siquiera se estaba dando cuenta ni lo estaba tomando en cuenta. Así que tenemos que, con los celos tenemos que tener mucho cuidado, es más, tenemos que hacer un programa de esto y muchas veces esta situación de celos pues termina en grandes crisis y en grandes discusiones. Me gusta el comentario que pone Armando, dice, el hombre siempre sale a defender a su reina. Eso es muy cierto, muy linda su frase Armando, esa es la realidad, si hay una esposa que se está sintiendo incómoda con alguna situación y el esposo le da su lugar a su esposa, créame que esa mujer lo va a amar diez veces más de lo que ella lo hace. Y las mujeres cuando vayan al salón a arreglarse el pelo, por favor no tiren por el suelo a su marido, aunque él tenga un problema con él. Las redes sociales, los salones de belleza, donde usted se arregle el pelo, donde usted se va a arreglar las uñas, eso no son sitios para usted tirar por el suelo a su marido y tampoco con su mejor amiga porque ya uno como marido se da cuenta cuando llega la amiga y lo mira uno como medio mal, ya uno sabe algo le dijo la doña a la amiga de ella. Entonces cuide también usted a su rey y señora que muchas veces ustedes nos tienen descuidados. Muy bien, otra de las situaciones que estamos enfrentando que trae problemas de matrimonio se llama billete, menchi. Cuando ustedes comienzan a gastar sin informarnos y nosotros más vemos la tarjeta de crédito cuando más va llegando el cobre y nos dice, pero por favor, será que esta mujer no se está dando cuenta que hasta me bajaron el sueldo, ¿cómo ella sigue en esa situación? Entonces uno ya viene incómodo porque la mujer muchas veces sigue gastando como si nada hubiese pasado o como si no hubiese ninguna crisis. Bueno, yo creo que apareció la esposa de Armando por ahí. Y anda feliz, encantada de la vida. ¿Sí? ¿Qué dijo? Sí. Búscala, búscala que por ahí está. Muy bien, sigue tú. Está súper contenta. El, las finanzas, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los problemas, bueno, de los tantos problemas que hay en el matrimonio, creo que el de las finanzas es uno de los más críticos. Los celos es algo serio, pero lo de las finanzas es más serio todavía. Las finanzas puede desencadenar no solo problemas económicos, sino más problemas. Porque al tener problemas económicos empiezan los problemas de ansiedad, de cansancio, de estrés. O sea, se juntan más cosas alrededor porque no tenemos la forma de resolver. Entonces es bueno que estemos pendientes de las cosas, los gastos que estamos haciendo, de no salirnos de un presupuesto que ya está pautado y de ir haciendo los pagos constantemente, constantemente, no dejarse atrasar para luego no estar ahogados. Ah, Daina Díaz se llama. Sí, la esposa de Armando, ¿verdad? Sí, ahí está. Entonces, tienen que tomar en cuenta, ¿cómo se resuelve este asunto financiero? Se resuelve en equipo, señores. Lo hemos dicho en temas anteriores. Todas las decisiones que se toman en la familia, especialmente las decisiones financieras, tienen que trabajarse en equipo. Ahora, yo te pregunto una cosa. Cuando la esposa gana más que el esposo, ¿por qué se pelean? Porque nosotros nos sentimos inferiores. ¿O nos hacen sentir? Exacto. Hay que ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué son los pletos? Porque no hay ningún problema. Yo estoy orándole al Señor, incesantemente, que llegue el momento que Menchi sea la que me mantenga. Yo no tengo ningún problema. Óigame, yo no tengo ningún problema con que las mujeres me mantengan. Bueno, Menchi y Laura, que es la que trabaja, ¿verdad? Que ellas, después de todos estos años que he trabajado, que estas mujeres mías me mantengan. No tengo problema con eso. Donde yo tengo un problema es que cuando ellas ganen más que yo, me vengan a humillar y a tenerme como el trapo de la casa. Eso es un problema porque eso, bíblicamente, se llama una falta de respeto. Yo creo que el, el, hoy estoy como gaga. Sí. El mayor problema creo que es que no estamos poniendo, o sea, cuando trabajan las dos personas, sin importar la cantidad que reciban, no se está poniendo en un solo fondo. Se está viendo como por separado. Pero cuando se ve en la misma cuenta, es una sola cantidad, ok, ok, aquí tenemos mil dólares o tenemos un millón de pesos colombianos, pero esto es de nosotros, es de los dos. No es que yo puse ochocientos mil pesos y tú pusiste doscientos mil pesos este mes, no. Cuando lo vemos en un solo fondo, uno común, sin importar quién fue que lo trajo, entonces no hay, no van a surgir esos pleitos. Pero cuando empezamos, no, porque yo gano más que tú, o porque yo tengo que pagar más, o porque tú ganas menos. Y, 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 y al final de cuentas, acuérdese que el éxito de todo matrimonio, de la salud financiera de un matrimonio, se llama presupuesto. El presupuesto es el que resuelve todo en la casa. Nosotros tenemos un presupuesto en ese presupuesto. Hay, están incluidos todos los gastos de la casa, incluyendo las niñas, pero también hay un dinero mensual que Laura recibe, para ellos, lo que ella quiera, que Gaby recibe para ella comprar lo que ella quiera, pero no puede pedirnos ahora más de lo que ella recibió, porque eso no está incluido en el presupuesto. Que Menchie recibe para ella comprarlo, usarlo en lo que ella quiera, y que yo también recibo para yo comprar lo que yo quiera. O sea, que yo no me meto con todos los trapos que Menchie trae a la casa, y Menchie no se mete con los equipos tecnológicos que yo traigo a mi casa. Y vivimos en paz. En paz. Así que, usted con su trapo, y yo con mis equipos. Entonces, el presupuesto incluye eso. Entonces, cuando una pareja trabaja presupuestadamente, entonces se convierte, esa situación que pudo terminar el matrimonio, se puede convertir en una gran bendición. Entonces, cuidamos las finanzas, tratemos de que sea un fondo común, y no verlo como que uno puso más, el otro puso menos, sino que eso es un asunto de trabajar en equipo. Es el beneficio para todos. Igual, lo de poner la mesada para cada miembro de la familia, por poquito que sea, es súper, súper saludable. ¿Por qué? Porque incentiva primero a los niños a ahorrar, a ver que su cuenta vaya creciendo. Y a nosotros nos incentiva a no pasarnos de gastos de esa mesada que tenemos. Y miren, en este asunto de presupuesto, escribe una persona, voy a reservar el nombre porque la información queda dura. Dice, mi esposo se la pasaba solamente liado financieramente resolviendo el problema a su familia. Ahí está la otra. Óigame. Y dice ella, después de muchos pagos y de un ultimátum, la cosa está mejorando. Amén. Pero, ¿por qué hay que llegar a ese extremo? ¿Por qué hay que llegar al ultimátum? O sea, aquí hay que aprender dos cosas. Número uno, el que se casa, casa quiere. Ya usted, por ejemplo, yo, mi hermano y yo, nosotros apoyamos a nuestros padres. Menchi, ¿verdad?, y sus hermanos apoyan a sus padres. Eso no hay nada de malo. Pero cuando usted se enlía solamente para resolver situaciones de allá y se olvida que aquí también hay unos líos, entonces eso ya está fuera de lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice, dejará al hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, incluyendo en su vida financiera. El problema de cuando nos metemos al 100% a ayudar a familiares es que a ellos no les duele. No les duele la plata que usted se gana, la que usted tiene que sudar. No importa meterse en líos porque mi hermano me resuelve. No se meten en cualquier lío porque mi cuñado me manda. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces nos cogen de tontos. Creo que lo mencionamos en algún programa del abuso que muchos familiares cometen con algunas personas. Se aprovechan o porque viven en Estados Unidos o tienen una mejor condición económica. Entonces se aprovechan, dan lástima, pero hacen sus enredos y todos sus líos a costillas de uno. Entonces quien termina herido es esa familia que se está desangrando. Porque se está saliendo de presupuesto a ella para darle buena vida a otro grupo de familia. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Bueno, y también Menchi dice Javier, mi esposa con su tacón y yo con mi bicicleta. Así que muy bien. Eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, una de las cosas, Menchi, que nosotros deberíamos reconocer también, es el aspecto de, siguiendo ese mismo tópico de las finanzas. Y es que a veces o el hombre trabaja mucho o la mujer trabaja mucho o la mujer no trabaja nada y el hombre tampoco. Y eso, eso sí es duro cuando uno solo lleva la carga financiera y el otro solamente está gastando o empujando o usando el dinero sin juicio y la otra persona llevando toda la carga financiera de la casa. Hay muchos que dicen, no, es que no consigo trabajo. No es que no consiga trabajo. Trabajo hay por donde quiera, aún creándolo desde la casa. No consigo trabajo porque no te gusta el que conseguiste. Que esa es una de las razones. Ah, no, no he conseguido el trabajo. No, yo estudié contabilidad, pero no, lo que aparece es para trabajar en construcción. Bueno, si es lo único que hay, pues toca porque hay que mantener la familia, ¿verdad? Y si, y hay personas que quieren darse gustos y tener privilegios, pero no están dispuestos a sacrificarse. Entonces, hay que buscar la manera. Nosotros, desde que nos casamos, yo nunca he trabajado. Nunca he trabajado por paga, correcto. Siempre me gusta aclarar eso. Nos hemos ajustado, gracias. Nos hemos ajustado a lo que hemos ganado durante cada año. No hacemos líos ni nos metemos en gastos que no podemos cubrir. Yo recuerdo que teníamos que cambiar mi carro, como si es un alquiler, como si fuera un tipo de alquiler. Entonces, hay que cambiarlo sí o sí, no es que si usted quiere, hay que cambiarlo. Pero cuando lo fuimos a cambiar, el mismo carro, yo quería el mismo carro, estaba demasiado costoso el pago mensual. Entonces, compramos un carro pequeño, bajito, el otro era una guavita, y alguien me dijo, ¿y cómo así? ¿Por qué te bajaste? El que se sube no se baja. Le digo yo, bueno, querido, hay que arroparse hasta donde la cobija da. Porque si te sube en el carro, entonces baja el marido porque lo va a enterrar. Exacto. Porque no va a poder cubrir con esa situación financiera y queda uno, entonces, desacreditado en los bancos, con la tarjeta de crédito, pasando trabajo en los sitios. O que no te amanezca el carro afuera, que se lo llevo a la grúa. Sí, que se lo llevo a la grúa, exacto. Entonces, tampoco, esto es un asunto de cuidarse, porque también muchas veces, por querer aparentar, nos metemos en tremendos aperocos. Armamos tremendos líos, o porque queremos la mejor casa, los mejores muebles, o tener toda la casa más bonita, o tener el mejor carro, no sé, endeudamos, o cogemos vehículos muy costosos, que luego estamos hasta el cuello, que no podemos ni siquiera pagarlos. Para aparentarle a gente que no le importa. Exacto. Eso es lo más grande. Y mientras el carro se mueva y corra bien, ya no hay lío. Por lo menos a mí eso no me importa. Eso mismo digo yo. Eso mismo digo yo. Bueno, contestándole a Raquel, que pregunta, pastor, ¿dónde está el versículo que dice que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer? Aparece en Génesis capítulo 2, versículo 24, donde el Señor cuando hace a Adán y Eva le dice, mi hermano, vamos a hacer esto claro desde ahora, usted dejará, y eso que Adán y Eva no tenían ni papá ni papá, usted dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Muy bien. Otra de las cosas que trae situaciones en el matrimonio se llama repartición de tareas. Y esto pareciera, Menchie, no es tan grave como la infidelidad, no es tan grave como los celos, no es tan grave como la situación financiera, no es tan grave como que uno de los dos es vago y no quiere trabajar, pero este detalle que parece pequeño también está destruyendo y trayendo discusiones en las parejas. ¿Qué es lo que tiene que ver con la repartición de tareas? Yo le voy a decir sencillo, ustedes conocen al pastor y evangelista Arnaldo Cruz, pues el pastor y evangelista reconocido mundialmente, Arnaldo Cruz, tiene el ministerio de sacar la basura, tiene el ministerio también lavabaño, tiene el ministerio que es el que arregla la cama, tiene el ministerio que recoge todas las cosas tiradas que hay en toda la casa y la lleva a los lugares que corresponde. Y eso no me hace más pequeño, me hace ser parte de este hermoso equipo que es la familia Cruz Ovalles. Y eso no quiere decir que su esposo tenga que estar todos los días en eso, o sea, yo tengo que reconocer o debo ser agradecida por el momento en que lo hace. En nuestro caso, yo paso el día en la casa, en actividades que tengan que ver con Gabriela, algunas cosas con Arnaldo, pero eso no quiere decir que yo tenga que poner a Arnaldo a hacer labores de la casa todo el tiempo, o sea, las tareas de la casa se supone que las realice yo porque yo paso todo el tiempo aquí, sin embargo, él se une a esas tareas. Arnaldo no se va un día sin tenderme la cama porque él sale después que yo, pero yo no llego a la casa y encuentro la cama desordenada. Y si ve la de Gabriela que no se alcanzó, ella no la alcanzó a atender en la mañana, pues él también va y la atiende. Pero eso no quiere decir que el día que no la atiende yo tenga que venir de Cantaleto a decirle, no, me atendiste la cama. No se la atiendo más. Óigame, aquí, señores, yo soy apentista y todo eso, pues yo soy rencoroso. No se la atiendo más nunca. No le crean eso, dice él, pero sí. Entonces, son ese tipo de cosas y es muy bonito cuando un hombre llega a la casa y se preocupa por tratar de que su esposa se libere rápido de las cargas, o sea, que también tenga un tiempo para descansar, para sentarse. Eso de llegar a la casa y tirarse en un mueble y se da el caso también con mujeres que llegan a la casa, en el caso cuando los dos trabajan, se sientan en el mueble y dicen esta que está aquí, no cocina hoy. Y así dice todos los días o no preparo cena hoy y cada quien arregláselas como pueda, busquen que hay en la nevera o cosas por esa naturaleza. Entonces, si nos ayudamos mutuamente y si nos repartimos las tareas de la casa, es mucho, mucho más fácil. Y viceversa, o sea, así como yo colaboro en la casa, con esa misma felicidad, porque Menchi ve que somos un equipo que colaboramos uno con el otro con esa misma felicidad, Menchi colaboren en el ministerio con nosotros. Viajamos juntos, donde Menchi está pendiente de todos los detalles del evento, que todo se haga organizado, todas las cosas. Está conmigo también en los estudios cuando estamos grabando en la conferencia, donde trabajamos. Cuando la conferencia le pide algún favor, ella con toda la disposición colabora con nosotros, porque eso hace que nuestro ministerio pueda funcionar mejor. Y eso lo hemos hecho nosotros, se lo hemos enseñado a nuestras hijas también, las cuales colaboran con nosotros en el ministerio y son parte del mismo. Nosotros colaboramos con ellas en las cosas que ellas necesitan, con Laura, papi, necesito esto, pues vamos a colaborarle. Gaby, mami, necesito aquello, pues vamos a colaborarle. Pero cuando nosotros también necesitamos de ellas, ellas están ahí con nosotros, porque ha sido lo que ellas han visto aquí en casa. Entonces, bueno, esa colaboración, ese trabajo como equipo. Sí, hay cosas que ustedes planean hacer en equipo, de las labores de la casa especialmente, y a su esposo se le olvida o se hace loco o algo pasa, recuérdeselo. No pasa nada si usted se lo recuerda. Hoy pasa la basura, mi amor, por favor, me saca la basura ahora. A Arnaldo también se le pasa a veces. Los lunes es día de sacar la basura y como Gabriela la tenemos que acostar más temprano, yo siempre le recuerdo, Arnaldo, hay que sacar la basura antes de que Gaby se acueste. Sí, porque hace ruido. La puerta del garaje hace un ruido que la despierta. Entonces, yo me tengo que sentir enojada porque tuve que recordarle a Arnaldo que saque la basura antes o si Arnaldo saca la basura de la cocina y no le pone la bolsa. Me tengo que enojar porque no le puso la bolsa, pues yo le pongo la bolsa y ya está. Entonces, veamos el lado bueno de las cosas y no armemos cantaleta por situaciones que no es necesario armar una cantaleta. Correcto. Señores, vamos a una pausa. Estamos hablando, Mencha y su servidor en Hablemos de Familia, sobre las dificultades o las situaciones que causan peleas y conflictos en la casa. Si usted todavía no es parte de nuestras redes sociales, por favor, señores, para que le llegue la notificación y usted vea el programa todos los lunes y las predicaciones que su servidor hace durante la semana, entonces vaya y regístrese y suscríbase a los canales de Menchi en Facebook, en YouTube y en Instagram y también a los canales nuestros en Facebook, YouTube e Instagram también. Si usted no sabe cuáles son, pues aquí le compartimos nuestras redes sociales. Regresamos en breve. Regresamos en breve. Muy bien, señores, ya usted sabe, sea parte de nuestra familia virtual y para nosotros es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes. Menchi, hay un detalle que trae también situaciones en el matrimonio. Óyeme bien, este mucha gente no lo ve, pero sí trae situaciones graves y estamos hablando de enfermedades físicas y enfermedades mentales. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Y esto es muy importante que nosotros lo hablemos ahora, porque esto a lo que yo me estoy refiriendo tiene que ver que hay esposos y hay esposas que están casadas con un hombre o con una mujer que sufre de depresión. O con un hombre que le dan ataques de pánico o ataques de ansiedad. O con una persona que tiene alguna limitación física. O que tiene diabetes o tiene casos de epilepsia. Exactamente, o tiene diabetes que eso le puede afectar también en su intimidad y todo eso, que eso vamos a hablar más adelante. Entonces, esas situaciones, muchas veces las personas con las cuales esa persona, ese paciente está casada o casado, esa persona no reconoce la situación o no valora o no le da importancia a la situación física o mental que tiene la otra persona. Porque yo he escuchado mucha gente que le dice, cuando la esposa dice que está deprimida, que esto que el otro, le dice, ah, tú lo quieres una blandita, que tú no sirves para nada, que mira, que yo no sé para qué me casé contigo, que tú eres una floja o un flojo, le dicen al esposo. Entonces, eso es muy importante hablarlo porque la salud mental ahora mismo es la enfermedad número uno en el mundo y eso afecta a adventistas, católicos, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, luteranos, ateos, a gente con dinero, a gente que tiene menos dinero, a gente que no tiene dinero, a gente que vive día a día, a gente que está pasando muchísimo trabajo, a gente colombiana, dominicana, puertorriqueña, cubana, mexicana, nicaragüense, ecuatoriana, de Belice, de Panamá, de las Islas de Paraguay. De Ecuador, a toda esa gente le está afectando el mismo problema y no respeta. No respeta. Hay que tener cuidado. Yo recuerdo, mi suegra siempre decía que cuando uno se iba a casar, uno tenía que ver la familia, la descendencia, las generaciones, qué tipo de problemas de salud tenían, o sea, ver si hay cáncer en la familia, si hay demencia, si hay diabetes, si hay depresión, hepatitis. Todo ese tipo de enfermedades. Y yo decía, uy, pero si no se enamoré de uno que está así todo enfermo. Pero no, ella tenía lógica en lo que estaba diciendo, ella era enfermera y tenía mucho sentido. Ahora, si ya nosotros estamos montados en un barco de esos. Y surge la situación. Y surge la situación. Porque hay personas que se enferman de depresión por una situación que le pasó en algún momento en el matrimonio. O se destapó una enfermedad que no se conocía en la familia. O se destapó una infidelidad que trajo ese daño o ese trauma mental. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, como dicen en dominicanas, no hacernos los chivos locos. Hay que prestarle atención. Cuando nuestro esposo se está quejando de que se siente decaído o si lo estamos viendo de bajo ánimo, que no se quiere bañar, que no quiere ir al trabajo, que le cuesta ir al trabajo, que está desmotivado. Tenemos que prestar atención a esas señales porque es un problema de salud mental. Que hay que ponerle mucho cuidado y ver cómo nosotras podemos ayudarlos. No estar pensando de que se está haciendo o que a lo mejor está en otro cuento. A veces puede ser hasta una enfermedad física. Recuerdo una vez escuchando a un odontólogo diciendo, una muela deteriorada puede hacerte doler, puede hacerte creer que tienes una enfermedad en el cuerpo. Y es una simple muela dañada. Entonces, a todas esas cosas hay que tenerle cuidado, prestarle mucha atención y ver qué es lo que está sucediendo y buscar ayuda profesional. Ir con el médico. Ahí quiero entrar yo ahora. A ver. Y quiero ser lo más respetuoso posible. Nosotros los cristianos, no solamente yo como adventista, sino todos los cristianos que tienen una preferencia religiosa, no importa cuál sea, no importa que sea la misma que nosotros, que somos un matrimonio pastoral adventista. Todas las enfermedades y todas las situaciones lo queremos resolver con una oración. Y yo quiero ser muy respetuoso en lo que quiero decir porque soy pastor de la iglesia. Y es cierto, familia, la Biblia dice que la oración tiene poder. Pero Dios le puso sabiduría a seres humanos alrededor de nosotros que pueden ayudarnos a hacer la respuesta a esa oración que nosotros estamos haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted tiene un problema de depresión, no solamente se la pase orando. Busque a un psicólogo que le va a ayudar a esa persona para identificar si es quizás un desbalance químico cerebral que tiene. Si es quizás a un trauma del pasado que su esposo o su esposa no ha superado. Si es un problema de ataque a este pánico, busque un consejero que pueda ayudarles a ustedes o a su pareja a identificar cuál fue el detonante, en qué año, en qué momento, qué crisis pasó. Algunas de ellas son de la infancia que está causando esos ataques de pánico o de ansiedad en esa persona. Si su pareja está sufriendo de depresión, no le diga por favor en el nombre del Señor, no le diga que eso es falta de fe, que eso no es confianza en Dios. Eso es una enfermedad como también lo es la diabetes, como también lo es el cáncer, como también lo es la gripe. Y si usted va con cáncer donde un doctor, ¿por qué no va a donde un psicólogo que también puede trabajar esa situación de ese cáncer emocional que se llama depresión que la persona enfrenta? Entonces es bueno aclarar este concepto porque hay mucha gente que lo dice, no, 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 vamos a orar por ti, que no, que te vamos a ungir, como dice el libro de Santiago. No es solamente eso lo que se necesita, sino que Dios ha hecho provisión de profesionales en la salud física, en la salud espiritual, que somos nosotros los pastores, y en la salud emocional, que son esos consejeros, psicólogos y psiquiatras que nos ayudan en ese aspecto. Mira, amorcito, es más, el mismo Jesús, cada vez que sanaba a una persona, ¿qué le decía? Ve y muéstrate al sacerdote. ¿Qué sucedía en ese entonces? Sí, señor. Dentro de los sacerdotes, habían personas que, dentro del grupo de sacerdotes, ellos tenían áreas que atender, y había un grupo de esos sacerdotes que eran médicos, y Jesús, por eso les decía, cada vez que los sanaba, ve y muéstrate al sacerdote, para que él como médico verifique que está sano, y de que ya puedes entrar a la sinagoga y que puedes hacer todas tus actividades normales. Y si nuestro ejemplo es Jesús, y él lo hacía, ¿por qué nosotros no podemos ir? Nosotros, nos duele un dedo, nos duele una uña, nos duele una muela, buscamos el médico para esa área. Tenemos problemas de los riñones, pues vamos y buscamos a una persona que nos ayude con el problema de los riñones. Pero tenemos un problema con la azotea, ¿por qué no buscamos una persona que nos pueda ayudar con ese problema? La cabeza también es, el cerebro y las emociones son parte de nuestro cuerpo. Es otra parte de nuestro cuerpo que debemos cuidar, como cuidamos los pulmones, como cuidamos cualquier órgano de nuestro cuerpo. Entonces, seamos cuidadosos con eso, no nos hagamos los locos, prestemos la atención cuando todavía estamos a tiempo. Es súper inteligente hacerse análisis anuales, porque tenemos que esperar a enfermarnos para visitar a un médico. Tenemos que ir anualmente a ver cómo están los niveles de vitamina, niveles de vitamina D, cómo está la hemoglobina, cómo están funcionando los riñones, todo. No esperemos a sentir un achaque para entonces ir a verificar qué es lo que está pasando y que nos digan, no, no hay nada que hacer. Vamos a tiempo. Eso es correcto. Bueno, señores, tenemos una muy buena noticia para algunos, una muy mala noticia para otros. A ver, la mala noticia es que vamos a tener que hacer este tema la semana que viene, a continuarlo otra vez, porque nos faltan varios casos que queremos compartir con ustedes. De por qué esta situación de peleas y discusiones en el matrimonio y queremos hablar esto con detalle la semana que viene, el próximo lunes. ¿Saben por qué? Porque uno de los problemas lo queremos hablar tranquilamente, en paz, con gozo, con respeto, pero con firmeza, porque necesitamos resolver esta situación. Y le voy a dar un adelantumen, así sencillo. Algunos se van a sentir mal porque querían escuchar todo hoy, pero otros se van a sentir bien porque vamos a seguir hablando de este tema la semana que viene. Y vamos a hablar cómo los problemas de intimidad están trayendo unos líos grandes en el matrimonio. Mira, lo que es eso y el dinero son los que arman los desastres en las casas. Bueno, y por eso no lo vamos a hablar hoy, lamentablemente, porque necesitamos dedicarle tiempo a eso y nosotros no queremos hacer este programa de una hora y media. No, demasiado largo. Muy bien. ¿Sabe? Queremos terminar, señores, esta noche agradeciéndole primero a ustedes por ser parte de nuestra familia, agradeciendo porque hay menchi solteros que nos están escuchando, solteras que están conectados, esposos. Me encontré con parejas en El Salvador que me pidieron que te dijera, y lo voy a decir ahora públicamente para que ellos sepan que cumplí con la promesa, que gracias a los temas de nosotros que Dios ha puesto en nosotros, hoy Dios ha permitido que sus matrimonios fueran recuperados. Gloria a Dios. Así que gloria a Dios por eso, ¿verdad? Damos de que Dios utiliza esta familia pastoral con detalles, con situaciones, con defectos, pero para poder llevar bendición a otros matrimonios que están pasando por situación. Alguien escribe en el chat que cayó en depresión y ansiedad y comenzó a tener problemas con su familia, pero buscaron ayuda. Ahora están en terapia de familia y las cosas van funcionando bien. Prestemos atención y démonos cuenta que realmente los problemas que tenemos en la casa no son tan grandes como pensamos cuando estamos metidos dentro de ellos. Convertimos un vaso de agua en un tremendo mar. Sentémonos, pausémonos, tomémoslo con calma, pensemos serenos cuando ya estamos fríos, no queramos resolver las cosas cuando el asunto se pone caliente. Ahorita cuando empezamos el programa manifestamos cierta incomodidad, pero entonces hemos aprendido a verlo desde la forma jocosa. O sea, resolvámoslo por el lado amable. No busquemos el pleito, tratemos de resolver las cosas sabiamente, porque ¿de qué nos sirve enojarnos si después nos vamos a tener doble trabajo? Nos vamos a tener que contentar otra vez. Entonces, la manera de hacerlo es pidiéndole a Dios que nos dé esa fortaleza y esa ayuda para cambiar. ¿Cuál fue la palabra que usó la persona ahorita? Que si no cambio de actitud soy una... No sé. Algo. Eso mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar de cambiar la actitud. No importa que mi estado de ánimos esté bajo o que esté cansada del día, tratar de reaccionar de otra forma para poder estimular más las palabras del muñeco hermoso. Sí, como dice Flor, sin ira y sin contienda. Exacto. Tranquilo. Miren, señores, quiero terminar con este texto bíblico que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 13, el versículo 8. No es de un matrimonio, pero es de una familia. Está Abraham y Lot, que estaban teniendo problemas y contiendas. Y dice el versículo 8 del capítulo 13, lo leo allí de mi teléfono, que dice que Abraham le dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Entonces, no haya altercado entre tú y yo porque somos esposos, somos parejas, somos matrimonios, somos equipo, somos familia pastoral, somos familia espiritual, somos amigos que éramos novios cuando éramos amigos cuando nos hicimos novios y ahora seguimos siendo novios, por ahora estamos casados, ¿verdad? Con más privilegios. Entonces, no haya altercado entre nosotros, sino que podamos ser bendición para otras personas. Entonces, yo quiero invitar a esa dama y a ese caballero que quiere ser la persona que evite los altercados, que quiere ser la persona que va a colaborar para que las discusiones y diferencias y peleas y contiendas vayan siendo eliminadas en la casa. Y escriba allí en el chat, yo voy a colaborar, es más, escribe esta frase, voy a ser un colaborador. Ponga solamente esa frase, óigame bien, ponga esa frase, voy a ser un colaborador. Si usted es como esposa, ponga allí voy a ser una colaboradora. Si usted es el esposo, ponga allí voy a ser un colaborador. Para que cuando su esposa o su esposo vea el programa, si no lo está viendo, lo vea más tarde, pueda ver que usted está haciendo este compromiso público de que usted va a ser un colaborador. Acuérdame, ponga esta frase, como la puso Herrera Flor, voy a ser un colaborador, si es un caballero, voy a ser una colaboradora, si usted es una dama, y ponga allí de que usted va a colaborar, no con lo que hacer es de la casa ahora. El pedido es, usted va a colaborar para comenzar a disminuir las discusiones, las situaciones, los altercados entre ustedes como matrimonio. Menchi, mira qué lindo la gente, la cantidad de gente que está escribiendo allí en el chat. Yo voy a ser un colaborador, y eso queremos. Yo voy a ser un colaborador, ¿verdad?, para eliminar estas discusiones con Menchi. Cuando Menchi me saca así, seca, ¡fuah! Yo trago, digo, colabora, Arnaldo. Le voy a pedir al Espíritu del Señor que me diga, colabora, colabore, yo voy a colaborar. Y cuando yo entonces no haga esos actos de servicio con Menchi, que el Señor le pueda soplar a Menchi, colabora, Menchi. Es el flaco que te toca, colabora. Y vamos juntos a pedir esta bendición especial. Y como escribió Flor, sin ira y sin contienda, y con la bendición del Espíritu del Señor. Me gustó algo que puso la profe Elba Mena a mitad del programa. Ella puso, con la ayuda de Dios y como equipo, nosotros podemos ser un lindo matrimonio. Sí, con la ayuda de Dios. Recuerden, Dios ha puesto personas que pueden ser una gran ayuda para nosotros. Todo tipo de personas. No importa que no sean de la misma religión que nosotros, pero hay muchos médicos, muchas personas que nos van a ayudar. Pongámonos en las manos de Dios para que Él nos dé la sabiduría a quien acudir. En el caso de los psicólogos, si tengamos un poco más de cuidado, busquemos psicólogos que sean cristianos. Aunque no sean de nuestra dominación, pero que tengan temor de Dios. Ellos van a dar la orientación necesaria para ayudar con nuestra salud mental. Y aclaramos, los otros no son malos. Exacto. Pero cuando hay una persona que tiene esa porción y esa dosis y ese respeto hacia Dios, pues usted va a dar cuenta. Va a ser de gran bendición. Mucha bendición. Porque nos entiende mejor. O sea, nos entiende mejor a nosotros que somos personas que amamos a Dios, pero que también tenemos dificultades y situaciones. Y que creemos que nuestra sanidad también va a depender. De Dios una parte y de nosotros otra. Entonces, vamos a colaborar. Y vamos a colaborar. Menchi, yo voy a colaborar. Yo también voy a colaborar. Bendito es el sí. Vamos a orar, familia. Querido Dios y Padre amado, muchas gracias por cada corazón que he estado escribiendo allí. La gente dirá, pero ¿por qué escriben en el chat? No tengo que escribir nada. Es que escribirlo es la primera acción que hacemos de que vamos a ser entes de cambio. Cuando yo lo escribo, yo estoy reconociendo que voy a actuar. Yo estoy reconociendo que voy a poner de mi parte. Yo estoy diciéndolo a mi cerebro. Ya lo estoy escribiendo. Ahora voy a pasar de escribirlo a hacerlo. Eso, Señor, queremos. Ayúdanos a ser colaboradores con nuestras esposas. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos, Señor, a ayudarlas. Ayúdanos a ser el soporte para ellas, tanto espiritual como físico, como financiero, como también emocional. Y a cada corazón que ha estado conectado con nosotros, no importa las crisis que han pasado o las peleas que quizás hoy mismo han enfrentado, ellos puedan encontrar en este programa de hoy sanidad con la ayuda de Jesús. Llénanos de dulces, Señor. Amén. Que seamos dulces con nuestros esposos. Que podamos poder recibir lo que viene de ellos con gratitud. Sea poco, sea mucho, que podamos apreciarlo. Y eso hará que ellos hagan más por nosotras. Nos ponemos en tus manos para que también nos ayudes a darles más palabras de afirmación, de ser más asertivas, de explicarnos de mejor forma, de darnos a entender. Y que tú puedas guiarnos para que no peleemos, sino que simplemente podamos tener algunas diferencias, pero que van a ser resueltas con tu ayuda. Nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas, Dios, para que nos guíes, para que puedas bendecir a cada persona que está conectada. Y también a aquellas personas que han de ver el programa después, que tú puedas bendecirlas también. Que puedas ayudarles y a cada matrimonio que cada día pueda ser mejor, que pueda alcanzar perfección en Cristo Jesús. Gracias por escucharnos, buen Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Familia del Gozo, gracias de verdad por estar con nosotros hoy. Para Menchi y para mí ha sido un privilegio poder acompañarles. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los dirija, que el Señor me los proteja. Óigame bien. Y si a usted le gustó el programa de esta noche, no olvide darle like. No olvide ahora también, escríbanos ahora mismo. Antes de usted irse del programa, escríbanos qué fue lo que le gustó del programa de hoy. Acuérdense que viene la segunda parte, la semana que viene, el próximo lunes, 8.30 de la noche, hora de la Florida. Que el Señor les bendiga. Nosotros, Menchi y yo, vamos ahora a tener palabras de afirmación. Y yo voy a sacar la basura, que hay que sacar la mañana, con mi acto de servicio. Así que, apagando y recogiendo la basura. Familia, que Dios les bendiga. Feliz noche para todos. Nos vemos el próximo lunes en Hablemos de Familia. Chao. 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 Chao.